Música Estamos de vuelta, mañana parte de su funcionamiento o esta jornada de día jueves el Museo Interactivo, el Mirador, el MIM, que se va a aburrir durante algunas semanas ahí en el sector del Complejo Kiramapu. Colegios y organizaciones, además de personas naturales, podrán visitar la muestra en forma completamente gratuita, que hace una alusión directamente al ADN y la formación del ser vivo. Esta muestra se trae a Chillán como un logro, fundamentalmente también para abrir y compartir las experiencias que tienen los capitalinos. Muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de poder comunicarnos con la ciudadanía de Chillán. Efectivamente, mañana se inaugura al mediodía la exposición que hace el Museo Interactivo Mirador acá en Chillán. Estamos instalados en el gimnasio de Kiramapu. Durante aproximadamente 25 días va a estar esta exposición del museo disponible a la comunidad. Para ello se ha hecho toda una programación con los colegios, tanto municipales como los colegios particulares subvencionados, porque esencialmente está dirigido a estudiantes. Esta es una exposición que está orientada a lo que es la parte genética. Entonces, está para alumnos de tercero básico hacia arriba. Pero es muy bonito ir a verlo. Además de los estudiantes, los días sábados va a estar la posibilidad de que vaya la familia. Desde las 15 hasta las 18 horas va a estar disponible para la familia. Hay que acercarse solamente a las dependencias del gimnasio de Kiramapu. Y también en la última jornada de la tarde. Esto es gratuito. Esto es un regalo que nos hace la Fundación del Museo Interactivo Mirador a nuestra comunidad. Y como sucedió en la versión anterior, tuvimos también mucho interés por parte de los colegios. Y hoy día sí ha quedado demostrado. Porque a esta fecha ya tenemos prácticamente copadas las disponibilidades que están dirigidas a los estudiantes. El nombre de la muestra es Genes, las instrucciones de la vida. Entonces, está orientada a ese tipo de información. En análisis de la información genética y de la manera en que las razas se han ido conformando y se van mezclando. Y esto aquí hay estaciones en donde se contraponen los rostros de las personas para poder ir viendo los resultados de las mezclas que se podrían, que eso sucede. El recorrido aproximadamente son 5 o 6 estaciones que se pueden ir desarrollando. Demora aproximadamente por cada grupo 40 minutos. Los grupos de los colegios están convocados de 40 personas para ir iniciando este recorrido. Gratis. Es gratis. Este es un regalo, como dije, de la Fundación Museo Interactivo Mirador. Bien, ahí estaba entonces el encargado de Cultura Municipal. Haciendo alusión, hay que CMC Chillán. CMC Chillán, arroba gmail.com, es el mail donde se pueden inscribir las personas. Principalmente organizaciones, colegios que puedan agendar. Está prácticamente todo hecho, pero en la práctica todavía quedan algunos copos. Y después de las 5 de la tarde, el museo queda a disposición de las personas como usted y como yo que quieran darse una vueltecita en ese lugar. Nos vamos de inmediato a otra información. Este fin de semana se llevó a la fiesta de la chicha. Esto será en Ránquil, en uno de los lugares más hermosos que tiene esta localidad. Los antecedentes los entregó la propia autoridad durante el transcurso de esta mañana en una promoción directa que hizo en Chillán. Lo hemos convocado y lo hemos invitado a ustedes para contarles que tenemos para mañana 12 una actividad preparada con Cercotec, el comité también de turismo de la comuna de Ránquil y, lógicamente, con el apoyo de la municipalidad, la ruta de las medallas patrimoniales. Es de todos conocidos que nos ha ido bastante bien en nuestros concursos de vino con producciones de viñas de antigua data con mucho éxito a nivel nacional e internacional. Esto nos ha permitido crear con Cercotec una iniciativa que es crear una nueva ruta, conociendo las bodegas de nuestro territorio, conociendo el paisaje que no es menor en la comuna de Ránquil y, ahora que ya somos destino turístico el territorio, también estamos muy esperanzados en que esto tenga el mejor de los éxitos. La convocatoria está para mañana a las 9, hay invitados especiales, vamos a tener movilización para hacer esta ruta y eso les va a permitir a ustedes conocer paisajes del territorio y degustar los productos que con tanto cariño nuestros agricultores producen en la zona. Así que, cordialmente invitados para mañana para participar de esta ruta en la comuna de Ránquil. Partimos las 9 en Nipas, en el átrio de la Casa de la Cultura e iniciamos nuestra actividad. Bueno, para el sábado estamos con la versión número 11 de la fiesta de la Chicha, que es una fiesta que hemos ido sacándola del closet, porque estuvo 3 o 4 años que esta fiesta no se realizó. A todas luces, era del todo necesario retomar esta fiesta, producto de que el sector de Batuco es un sector muy potente en las producciones de vino, tienen una bodega con un almacenaje para capacidad de un millón de litros, se generan ahí 600.000 litros aproximadamente en la sociedad y en el comité. Y esta fiesta lo que queremos es resaltar, mantener la cultura patrimonial de nuestro territorio y seguirle dando el énfasis, toda vez que hemos tenido bastante éxito en las competencias de nuestros vinos, espumantes y otro tipo de líquidos que surgen de la molienda de la uva. Y queremos invitarle a eso, a tomar uva, a moler esta uva, a compartir con música folclórica, vamos a tener stand de artesanías, vamos a tener todo lo que es comida típica disponible para cada uno de ustedes. ¿Y quiénes van a ser los que van a expender? Son productores del territorio y particularmente de ese sector. ¿Cómo se accede? A Batuco. Batuco, desde Coblemos, estamos a 15 kilómetros por la ruta que une Coblemos y Ñipas. Todo va inventado. Desde Concepción, Quillono, Chillán, kilómetro 21, autopista de Litata, tenemos 13 kilómetros de Ñipas y tenemos 12 kilómetros de Batuco. En 25 kilómetros van a estar ustedes la localidad. A la vera del camino, como dicen los antiguos de campo, va a estar esa gran bodega esperando los ansiosos, que independiente de las condiciones climarias, ya tenemos espacio suficiente para albergarlos también bajo techo si el clima no nos permite. El sábado 21 grados despejados, así que este sábado 14 lo esperamos. Bueno, convuquémonos. Vamos a estar ahí los alcaldes del territorio, de esta nueva zona rezagada o de oportunidad del Valle de Litata. Estamos todos haciendo fiestas costumbristas y queremos a ustedes brindarles los mejores espacios, las autoridades comunales, para poder ofrecerles lo mejor de nuestra gente, el cariño y los mejores productos de nuestro territorio. La entrada absolutamente gratis, gratis. Bueno, nosotros todavía estamos en proceso de elaborar la chicha, todavía no se sabe cantidades, pero como dijo el señor alcalde, venimos bien, se ve bien la cosecha este año. Y trabajar y ojalá que todo lo que hagamos el sábado sea bonito, sea que se vea lo que se hace, que nosotros igual trabajamos mujeres ahí, somos campesinas trabajadoras. Y ojalá que todo esto salga bonito y lo den el apoyo, así como lo da el señor alcalde y la señorita acá. Como bien el mercado, pero todavía es relativo, todavía no hay exactitud de precio, pero se dice que se viene bien. Más allá de fecha o cantidad de nosotros, todavía no se ve mucho ese tema. No, nosotros cosechamos la uva, la hacemos chicha y vino. Se mantiene ahí en las bodegas hasta cuando hay un precio bueno, razonable para vender el vinito, que es muy bueno. Vamos a los indicadores económicos, nos espera un instante y volvemos con el informe del tiempo. Visita la zona para el lanzamiento del fondo de medio cumplió Seremi de Gobierno Francisca Parodi. Gobernadora Provincial se refirió a las situaciones puntuales que originó último sistema frontal en la provincia. Mañana parte de su funcionamiento el Museo Interactivo Mirador en el sector Quilamapu. Este fin de semana se lleva a efecto la actividad de la chicha en Rankil. Despejado es el informe para las próximas horas después de la lluvia, vendrán los días un poco más fríos. Según los antecedentes entregados por meteorología, las condiciones climáticas son una mínima de 4 y una máxima de 18 grados. En la zona de Chillán, en la zona de Concepción, se esperan 7 y 16, con cielos también despejados. En Los Ángeles, 3 y 16 grados las temperaturas extremas. En tanto, en Lebu, 7 y 16. Las condiciones meteorológicas se imperan para los próximos días. Van de cielo nublado a parcial. No hay mayores indicios todavía de condición atmosférica que permita nuevas precipitaciones. Ojo, la calidad del aire comienza a cambiar. Ya para mañana no tendremos alerta, tendremos calidad del aire regular. Habrá que estar atentos porque lo más probable es que en los próximos días aparezcan las primeras restricciones, como aconteció el fin de semana pasado, el día domingo, en que se restringieron el uso de algunas estufas por horas. Vamos a ver qué pasa, así que les vamos a estar informando cuál es la calidad del aire para las próximas horas. Por su atención, muchas gracias. Buena sintonía, quédese junto a Canal 21. Nos reencontramos en una nueva edición de noticias. Canal 21 con el alto auspicio de Dental Company presentó Noticias 21.